Luchaba contra la injusticia y se convirtió en una leyenda. De los creadores de Pasión de Gavilanes y después de un espectacular éxito en Estados Unidos, llega a España la telenovela más esperada, El Zorro. Acción, amor y pasión, una producción sin precedentes, separados por un secreto, pero unidos por la pasión más grande que hayas vivido. Y pronto quedarás marca.